¿Qué día es hoy? A cierto es navidad. Creo que debo abrigarme porque... Ya se siente la nieve. A chucha cierto esto es Latam y aquí hay más calor que nieve. Bueno al menos tengo mi regalo de navidad. Eh pero que demonios es esto. ¿Pero qué mierda? He 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 ha!